Hola amigos, en esta ocasión les voy a mostrar como compartir el internet con el que accesan en su laptop de Windows 10 a cualquier dispositivo que tenga Wi-Fi Es realmente muy sencillo y nos resulta muy útil ya que en ocasiones no tenemos la contraseña del modem con el que nos conectamos en nuestra laptop Y de esta manera podemos crear una especie de hotspot para accesar internet desde cualquier dispositivo Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la ventana de Windows y le damos clic derecho y vamos a símbolo de sistema como administrador Se nos va a abrir la ventana de comandos y ahí vamos a escribir lo siguiente En esta parte del SSID es el nombre de su red y le pueden poner lo que ustedes quieran En este caso yo lo voy a poner así Y en la parte de la contraseña también le pueden poner la que ustedes quieran Y le damos enter Ok, ahí nos dice que ya se habilitó la red hospedada en esta parte Y ahora lo que tenemos que hacer es poner un segundo comando el cual nos habilitará la red Como podemos ver que no está habilitada aún Porque nos vamos al panel de control Y en panel de control en redes e internet en la parte que dice ver estados y la tarea de red Vemos que nada más nos aparece con la que estamos conectados originalmente Una vez hecho esto Verificado esto perdón Escribimos el siguiente comando Le damos enter Y esperamos a que se cargue Ahí ya en este momento ya nos dice que ya se inició Ok, ya podemos minimizar esto Y como vemos aquí ya está apareciendo Dice que está identificando El siguiente paso sería irnos a nuestra red a la que estamos conectados Le damos clic Y nos vamos en la parte que dice propiedades Una vez dentro de propiedades Nos vamos a esta pestaña que dice uso compartido Permitimos que otras redes se conecten Y el tipo de red sería conexión de área local Aquí como detalle es que el número les puede variar Puede aparecer 6, 12, 10 o no sé Le damos a aceptar Y una vez que cargue esto Ya tendremos acceso a internet en nuestra nueva red Y como se pueden dar cuenta Aquí ya apareció Incluso como red privada Y si la buscamos por ejemplo En un dispositivo con wifi Pues ya nos va a pedir la contraseña Si le damos a aceptar Y ya vamos a tener acceso Pues esto es realmente muy sencillo Y es muy útil Espero que te sirva Y que lo aproveches Y pues si te gustó Pues compártelo Y dale like al video Y nos vemos para la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!